Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Martial, bienvenidos al capítulo número 15 de las noticias semanales. Bueno, y antes de empezar con el vídeo vamos a comentar un par de cositas. La primera es que como sabéis nuestro sorteo sigue activo hasta el día 16, de manera que no perdáis la oportunidad de haceros con un pack de juego totalmente gratis. Por otra parte, si no seguís en Twitter, probablemente habréis visto algunas noticias así rápidas, como por ejemplo que Alex Wilton Regan se ha unido al elenco de actores de Squadron 42. Esta actriz ha participado en otras producciones como por ejemplo Assassin's Creed Origin o la saga Mass Effect. También como sabéis tenemos un nuevo vehículo, pero eso es algo que vamos a tratar en este Inside Star Citizen. Así que, ¡vamos a ello! Vamos a empezar hablando de la iluminación. En los últimos meses han tenido la oportunidad de revisar esos bunkers desde el punto de vista de la iluminación. Inicialmente hicieron 4 o 5 variantes diferentes. La iluminación en cada una de estas iba a ser más o menos la misma de siempre, pero se dieron cuenta que a medida que iban añadiendo zonas nuevas o props nuevos, algunos de estos perdían la iluminación. De manera que retiraron la iluminación tal y como estaba diseñada para hacerlo de una manera más general. Así se quitaba esa iluminación específica de cada habitación para tener una que mantuviera un ambiente más cohesionado en general. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues en primer lugar que van a tardar menos a la hora de realizar este tipo de mapas, ya que no tienen que andar iluminando cada una de las zonas, y también que va a haber menos bugs relacionados con iluminación, sombras, etc. Resumen, les hace la vida mucho más fácil a ellos y, por consiguiente, a nosotros. El siguiente apartado es ARCORP, ya que lo han revisado ligeramente. ¿En qué están? Bueno, pues en cuanto a ARCORP han añadido algunas variantes a lo que son los edificios que tenemos ahora mismo. Han hecho cambios también en la iluminación y en los anuncios para que dieran una sensación más al estilo Times Square. En general, bueno, que sea algo más entretenido y realista. Por otro lado, se dieron cuenta de que algunos edificios se repetían mucho, de manera que han añadido nuevos edificios con nuevas variantes, las cuales también indican parte del estilo arquitectónico de esta gran ciudad. Enlazado a esto, han quitado gran cantidad de edificios de color rojo, ya que existía un enorme exceso de estos. Estos siguen añadiendo nuevos modelos de diferentes edificios y, por supuesto, también han creado una estructura, a la cual le llaman cariñosamente el Donut, la cual, bueno, pues habla mucho de esta megaestructura, de ese lenguaje arquitectónico característico de ARCORP. En general, todo esto añade más variación y más interés a las vistas que podemos tener de esta gran ciudad. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar del sonido de las naves y, sobre todo, de su diferencia entre la 3.4 y la 3.5. En la 3.4, por ejemplo, el sonido era bastante liso y estático, mientras que en la 3.5 podemos observar que parte de estos sonidos vienen directamente de la zona en la que se producen, como, por ejemplo, desde los motores de maniobra. De la misma manera, también se han hecho cambios en el sonido relacionado con la entrada atmosférica, ya que en la 3.5 tenemos sonidos tanto lo que es la llama como a los temblores que se generan dentro de la cabina. Y hay detalles incluso, bueno, como el sonido de la nave cuando viaja en contra del viento. En la 3.4, cuando apagabas tu nave durante el vuelo atmosférico, sencillamente no había más sonido. Se quedaba todo en silencio, ya que el sonido del vuelo estaba directamente relacionado con la nave. Y ahora, en la 3.5, cuando apagamos la nave durante un vuelo atmosférico, seguimos escuchando el sonido del viento y los temblores que se producen en nuestra nave. De hecho, y lejos de estar todo esto terminado, aún siguen manteniendo conversaciones con gente que podría ayudarles a dar una información más realista y precisa sobre los sonidos que se pueden tener en estos ambientes. ¿Con quién están hablando? ¿Con pilotos de caza? ¿O incluso con pilotos de ala delta? Para, bueno, en definitiva, tener una idea mejor y aplicarlo a Star Citizen. Pasamos ahora a hablar del siguiente vehículo que salió de manera sorpresivamente hace muy poquito. Estamos hablando de las motos Ranger de la marca Thumbryl. Con estas nuevas motos vamos a sentir directamente la cartera bajo nuestros pies, bueno, bajo nuestras ruedas. Cuando comenzaron a diseñar lo que sería la nave, querían hacer algo pequeño y compacto que pudiera entrar prácticamente en cualquier nave. También entra en el mundo de las motos con esta versión que tiene ruedas todoterreno. Además, existen tres versiones de la Ranger, una de transporte, una de carreras y la otra de combate. La primera de ellas, la versión de transporte, es capaz de transportar hasta tres cajas de misión. La versión de combate básicamente tiene armas de tamaño 1 en ella y una cierta capacidad ofensiva, algo parecido a la moto de Batman. Por último, tenemos la versión de carreras, la cual tiene baterías extendidas que le permitirán tener un poco más de potencia y llegar más lejos. Durante el diseño han tenido algunos pasos hacia adelante y otros hacia atrás, ya que han tenido que tratar con espacios muy pequeños, ya que el hecho de meter esos componentes en la nave, en el vehículo, estreñe mucho este diseño. Pero en cualquier caso, podemos notar el ADN de Thumbryl en este nuevo modelo de moto. Y esto ha sido todo chicos, esperamos que os haya gustado. Si ha sido así lo de siempre, déjanos un comentario, un like, suscribiros al canal y nos vamos a ir despidiendo. Se despide el ciudadano Martial y el ciudadano Anubis. Nos vemos en el universo. No olvidéis el sorteo. Chao. Uy, Dios mío, qué dolor. Qué dolor de cabeza tengo de la idea tan grande que se me acaba de ocurrir, os va a explotar el cerebro. Cuando os la cuente, veréis, he pensado que podríamos coger el proyectazo del Thumbryl Ciclón. Y decirle a nuestros programadores que lo reutilicen desde cero, de principio a fin, sin ningún tipo de esfuerzo y que luego lo partan por la mitad. Así tendremos dos motos de dos ruedas cada una. Oye, Chris, perdona que te lo diga, pero este tío piensa muy bien, ¿eh? ¿Eso que no huele a jabón? Yo que tú le subiría el sueldo. Me gusta como piensa. Lo cierto es que se me ocurrió esta idea de proyecto mientras estaba en el baño de esas veces que te viene la inspiración mientras estás apretando y sale la cabeza de la tortuga por la cueva del lobo. ¿Ya me entiendes lo que te quiero decir? Siento que lo he parido yo mismo. Siento que lo he parido yo mismo.